Una vez más atrapada fui y en la trampa ya caí Te pido dar y no juegues por favor Pues el dolor saqué, solo nuestro amor dejé Así por siempre te daré mi corazón No quiero solestar, te pido tócame Y así nuestro amor podremos conectar Si hablan los demás no me va a importar Pues todo este amor a mí ya me secó Aunque mi moda no sea como las demás Dime tu sentir, solo a mí eres infeliz Ya saqué todo mi amor por ti Ven y expresa lo que sientes también Dame tu amor Una vez más atrapada fui y en la trampa Ya caí Te pido andar y no juegues por favor Pues el dolor saqué, solo nuestro amor dejé Y aunque no ignores sé que Mentiste yo, soñé, soñé y me ahogué No quiero que se apague mi amor Atrapada fui y en la trampa ya caí Así por siempre te daré mi corazón Me van a señalar por lo exclusivo hacer Pues vengan otra vez, los enamoraré No sé por quién será que te ríes así Ven te conquistaré para que sea yo Aunque está moda, mucha experiencia no me dio Bailaré por ti con amor, esa es mi misión Y en la melodía que hay aquí, este corazón se vuelve real Qué triste amor Quisiera poder atarme a ti, pero tú no eres feliz No es bueno que te quedes por obligación No obedecemos siempre aquí, es una cárcel juvenil La inocencia salió Y el mundo de pesar se comenzó a llenar Pero hemos soportado otra vez Nunca te entendí y me enamoré de ti Lloraré por esta trampa de amor Porque tú me amas, siempre querré ¿Cómo lograrlo? Seguiré buscando Muy complicada es la gente, no Pero aguanto, por suerte está, bien egoísta soy yo No hay discusión Una vez más atrapada fui y en la trampa ya caí Te pido a entrar y no juegues por favor Pues el dolor se quede, solo nuestro amor dejé Y aunque el ignore se quede Mentiste yo, soñé, soñé y me ahogué No quiero que se apague mi amor Atrapada fui y en la trampa ya caí Así por siempre te daré mi corazón La, 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 la Te necesito amor La, 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 la La soledad es mala La, 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 la Enamorada estoy Siempre caeré en tu trampa de amor Una vez más atrapada fui y en la trampa ya caí Te pido a entrar y no juegues por favor Pues el dolor se quede, solo nuestro amor dejé Y aunque el ignore se quede La, 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 la Gracias.